El partido este descaratulado o como alto riesgo entre Central Norte y Ginásia y Tiro. El supervisor general es el señor subjefe de policía, el comisario general Mario Armando Paz. También va a supervisar el director general de seguridad, el comisario general Néstor Hugo Méndez y yo voy a ser el jefe de servicio. Para este clásico se ha designado la cantidad de 50 oficiales jefes. Y el 100 que ratificó, 1.000 efectivos policiales que van a cubrir toda la parte interna y externa del estadio. Como así va a haber jefes en la zona norte, zona sur, este y oeste. Vamos a hacer el acompañamiento de las distintas hinchadas. Y el evento se va a implantar el servicio a partir de horas 17.30. A más tardar a 18.30, 18.45 ya se van a cortar las diferentes arterias que van a ser alrededor del estadio. Dos cuadras a la redonda se va a cortar el tránsito vehicular a fin de evitar de que haya incidentes. Incidentes en las inmediaciones. Como así los vendedores ambulantes van a estar en un radio de 100 metros antes del propio estadio. De centro norte se va a hacer el acompañamiento desde el estadio por calle, avenida Entre Ríos hasta el estadio. Y gimnasia y tiro lo va a hacer en la parte sur que sería que ocupa la tribuna preferida, la tribuna de la bandeja que está sobre la ley Isamón y la parte de la platea por Vicente López.